Hola y bienvenidos a otro capítulo de Orientador Móvil. Dale un toque personalizado al WhatsApp. Aprenderemos cómo utilizar negrillas, cusivas y tachado en cualquiera de las plataformas, ya sea Android, iOS, Windows y hasta la misma web. Continúen con nosotros y comencemos. Bueno, acá ya empezando con este rápido tutorial, pues vamos a irlo en tres partes. Pues en realidad es muy sencillo. Entonces vamos a entrar a nuestro WhatsApp. Una de las recomendaciones que debemos de tener en cuenta para poder habilitar negrillas, cusivas y tachar, se puede decir, o subrayar, es tener muy, muy, muy en cuenta la actualización del software del WhatsApp. Si usted no tiene la última versión y la otra persona no tiene la última versión de ese software, no lo van a poder hacer. Entonces, para que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Entonces, vamos a entrar a nuestro WhatsApp. Ahí vamos a habilitar lo que es primero lo que es la, digamos, lo que es la negrilla. La negrilla nos barca así, a diferencia de cómo lo pueden estar viendo. Entonces vamos al asterisco. Vamos a escribir la palabra que, digamos, que queramos. En este caso, pues vamos a utilizar una, por ejemplo, que es Orientador Móvil. Y la encerramos otra vez con el asterisco. Entonces nos damos cuenta que él automáticamente se coloca en negro. Y así se enviará la información y le enviará, pues, a la otra persona. Entonces ahí nos damos cuenta. Ahí ya nos llegó. A ver si por acá lo podemos ver. Y por acá, pues, si ensayamos, vamos a darnos y a fijarnos que efectivamente, ahí llegó normalmente nuestro WhatsApp. Eso sería para la negrilla. En este caso, si ya vamos a utilizar otro comando. El otro comando, pues, puede ser lo que es cursivas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para las cursivas vamos a utilizar lo que es, o inclinadas, vamos a utilizar lo que es guión bajo. Mantenemos sostenido. Bueno, en este caso vamos a tener sostenido, otra es guión bajo. Y vemos que automáticamente se nos habilita lo que es, digamos, la cursiva. Entonces yo puedo también ir a habilitar acá. A ver si acá no funciona. Ahí podemos habilitar, digamos, o voy a utilizar combinaciones. En este caso combine lo que fue negrillas con cursivas. Entonces podemos enviar una negrilla con cursiva. O sencillamente, vamos a enviar una sola negrilla. Entonces en este caso, digo, una cursiva. Entonces ahí nos vemos la diferencia que enviamos una cursiva y una cursiva con negrilla. Y ahora, digamos, para utilizar lo que es el subrayado. O en este caso, si vamos a utilizar el tachado. Vamos a irnos acá a la parte de símbolos. Dependiendo del teclado que ustedes tengan. Bueno, por acá se encuentra. Y por acá vamos a encontrar lo que es las virgonillas. Que es esto. O también tildes. En otra parte se conoce igual. Ahí lo seleccionamos. Y vamos a tener nuestro texto, digamos, tachado. Vamos a ver si nos aplica esta combinación. De, por acá. Vamos a ver. Si nos aplica la combinación de tachado con negrilla. Entonces ahí nos dimos cuenta que también funciona. O sencillamente, si no funciona, solo el tachado para las personas que quieran. Y de pronto quieran generar una alerta o diferenciar algo así, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahí como se pueden dar cuenta. Pues ya se enviamos la información. Vamos a corroborarla acá con este equipo. Ahí nos dimos cuenta que efectivamente toda la información que enviamos. Puede ser trabajado de una forma pues bastante exitosa. Espero que este video y rápido, sencillo tutorial les haya gustado. No se olviden pues seguirnos en todas nuestras redes sociales. Lo que es Facebook, Twitter, Instagram y Google Splat. Y lo más importante, dadle manito arriba. Para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones. Chao, hasta una próxima.